Muy buenas tardes señoras y señores, cuando el reloj pasa y sobrepasa a las 5 y media de la tarde arrancamos este programa, arrancamos la explanada en directo, como siempre les decimos más directos que nunca y hoy además señoras y señores para continuar esta semana. Estábamos a martes y hoy volvemos de nuevo y como ya se ha convertido en costumbre en esta temporada abrazar a la literatura, literatura histórica, ejilonia, reina de hispania de la mano de uno de los historiadores más prestigiosos de nuestro país, mediabilista, madre mía me he puesto una palabra complicada para empezar el programa, doctor en historia y con 17 años de endocencia por la Universidad de Granada, él es José Soto con el que hoy charlamos. Y hoy también nos visita la escuela oficial de idiomas porque están de enhorabuena, están de aniversario, 50 años, 5 décadas de vida trabajando por y para los alicantinos, un lugar de donde nacen las lenguas en nuestra ciudad, una celebración que culminará en el Hada el próximo viernes día 23, en si ya conocemos los detalles. Y en apenas horas el turismo estará de enhorabuena porque mañana fecha señalada en el calendario, el día internacional de los guías de turismo. Así que hoy también nos visita la asociación de guías oficiales de la Comunidad Valenciana para contarnos cómo se va a celebrar, que ya se lo avanzamos, va a ser por todo lo alto. Y bueno, todo no son malas noticias y es que hoy nuestra compañera amiga Isabel Montaño nos trae algunas buenas noticias con positivismo para acabar el martes. Estrenamos esta sección que esperemos dure mucho tiempo. Esto es lo que necesitamos, buenas noticias, optimismo, ¿no? Entre tanta mala noticia, un chute de aire fresco para continuar. Y precisamente de buenas noticias nos viene a hablar nuestro compañero Vicente Hipólito. No sabemos si lo saben ustedes, pero aún así se lo vamos a repetir. Esto ya es insistencia de la explanada. Cada 20 segundos sufre una parada cardiorrespiratoria un europeo. Pues fíjense, esto puede tener fácil solución, la RCP. Vicente Hipólito, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras y de qué vamos a hablar hoy? Así es, Carlos. Más de 30.000 personas mueren al año en España por parada cardiorrespiratoria y la formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar podría reducir las muertes, podría reducir esta cifra en un 30%. Ese es el objetivo de la escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante que esta tarde se ha trasladado hasta este coworking para impartir un taller sobre esta materia. En unos minutos en la explanada hablamos largo y tendido sobre las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Pues enseguida hablamos de esas técnicas de reanimación cardiopulmonar. No sé ya si lo he dicho bien o no, pero señoras y señores, lo importante es que la explanada empieza, nada incidentada, de hecho ni accidentada. Así que si se quieren divertir, si se quieren entretener, acompáñennos que merece bien la pena. ¡Vámonos! Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a la explanada, bienvenidos a este su programa, como les hemos avanzado al inicio hace apenas unos minutos. Hoy traemos literatura, recomendación literaria bajo el brazo, abrazando también a la historia y lo hacemos pues de todo un historiador. No me voy a atrever de nuevo a decir la palabra, pero tiene un amplio estudio medieval a su espalda. Él es además uno de los miembros del Centro de Estudios Bizantinos. Muy buenas tardes José Soto, bienvenido a la explanada. Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro, sobre todo para hablar de este libro que tanto nos gusta y nos ha gustado a entrarnos en una de las figuras más desconocidas para la historia de España y es que parece que la hayan tratado de ocultar. Hablamos de una de las mujeres que reinó en Hispania, ella es segilona, a la cual le titularon los mozárabes como reina de Hispania. Sí, en efecto, nos encontramos ante una mujer que es generalmente olvidada, pero que fue decisiva en la historia de nuestro país desde comienzos del siglo VIII. Fue la última reina visigoda, la mujer del rey Rodrigo, pero fue también la esposa de Atalacid, del primer gobernador de Al-Ándalo. Entonces, una mujer entre dos culturas, entre dos épocas, pero que siempre, siempre fue fiel a su esencia y su esencia fue ser reina de Hispania. También tuvo sus consecuencias, ¿no? El que nadara entre dos culturas, el que también fuera fiel a que ambos bandos la tildaran, ¿no? De traidora, de no ajustarse a lo que debía. Sí, así es. Los cristianos la tildarían de traidora por haberse casado con uno de los conquistadores y los conquistadores, los musulmanes, pues la tildaron de mujer manipuladora, de mujer fatal, que arrastró a su segundo esposo a la desgracia. Los historiadores tenéis algo muy bueno y es que os ajustáis a la realidad, a todos los acontecimientos que hacieron en la época en la que estamos hablando. Claro, en tu papel de novelista también has tenido que meter un poco de ficción. No ha sido mucho porque sí que es verdad que se ajusta en el espacio, en el tiempo, pero sí que hay personajes ficcionados. Sí que una novela te permite liberar, ¿no? Un poco al historiador y abrazar a la literatura. Cómo ha sido esa función de creerte un poco Dios, ¿no? Y de poder trasladarte, sin falta de DeLorean, al pasado. Sí, por supuesto, porque el lector va a tener una época recreada de forma fiel, tal y como fue, por supuesto. Pero yo como novelista también quería hacer otra cosa, que era venderle al lector un billete al pasado, a comienzos del siglo VIII, que se metiera dentro de una batalla, que supiera cómo se tramaba una intriga para la ciega, cómo se hacía el amor en el siglo VIII, cómo se perfumaba una mujer. Y para eso hacía falta novelar y ficcionar, pero sin apartarme ni un milímetro de la realidad que vivieron aquellas personas a comienzos del siglo VIII. Hablas también y describes a la perfección sus vestimentas, sus costumbres, cómo eran personajes que nos vienen a la cabeza, como por ejemplo Pelayo. Pero también aparecen otros elementos que a veces nos sorprenden desde la perspectiva que adquirimos en el siglo XXI, pero que eran totalmente normales en la época medieval, sobre todo, como por ejemplo la magia. La magia era algo muy importante en las costumbres de esos habitantes de la Hispania. Sí, por supuesto, la magia era algo cotidiano, ellos creían en la magia. Y esta historia está llena de magia porque la estuvo realmente, ¿no? Objetos mágicos como la mesa del rey Salomón, pues fueron decisivos en la historia de la conquista de Hispania por los musulmanes, ¿no? E incluso no están tan alejados de nosotros porque cuántos de nosotros no consultamos, por ejemplo, el horóscopo o no acudimos a un vidente en un momento determinado. Es decir, la magia forma parte de la vida y en el siglo VIII era algo cotidiano y algo en lo que se creía. Además, este periodo de tiempo nos es muy familiar, sobre todo aquí en la provincia de Alicante, yo no sé si lo sabes, José. Tú vienes de Granada, en esos pueblos también tienen gran tradición algunos de celebrar, ¿no? Esto de los moros y cristianos, nada que ver con la realidad y sobre todo después de leer el libro nos damos cuenta de la distancia histórica que tiene el relato que nos ha llegado a nuestros días. Sí, por supuesto, pero incluso en pequeños detalles hablas de las fiestas de moros y cristianos, ¿verdad? Todos tenemos en la cabeza a esos musulmanes conturbantes y cimitarra, pero los que conquistaron Hispania llevaban espadas rectas, no iban a caballo sino a pie, eran lanceros y peleaban muy parecido como lo hacían los romanos y no como nosotros imaginamos. Y precisamente en Alicante pues tenemos a uno de los personajes de esta novela, el duque Teodomiro, que rigió esa zona y que tuvo que llegar a un acuerdo con ellos, ¿no? De manera que muchas veces pues eso que tenemos en el imaginario colectivo pues está muy lejos de la realidad y en esta novela pues encontramos la realidad de lo que ocurrió. Desde luego que sí, una realidad que merece bien la pena ser leída y sobre todo en las manos, que como decíamos eres un científico de la historia, eres un historiador que tienes un gran bagaje, una gran trayectoria y esto también te ha ayudado a la parte de volcar, ¿no? Todas esas investigaciones que has llevado en los últimos años, trasladarlas al papel para ajustarse más si cabe a la realidad de lo que se vivió pues hace tantos siglos en esta España que vivimos hoy día. Sí, una de las ventajas que tiene la novela, creo yo, para el lector es que yo le he ofrecido lo último que sabemos los investigadores porque yo sigo investigando, ¿no? En septiembre de 2023, por ejemplo, pues publicamos un artículo sobre que la batalla de Guadalete no fue en Guadalete sino en Tarifa o en una revista de prestigio internacional sobre que el reino visigodo en buena medida cayó no solo víctima de los conquistadores musulmanes sino en una crisis climática. Todo eso se refleja en la novela, por supuesto, porque yo quiero que el lector tenga lo último de lo último también de mi otro trabajo, que es el de ser historiador. Pues con esto nos vamos a quedar, José. Muchísimas gracias por pasear por Rasplanada, por acompañarnos. No te vas a ir sin antes decirle a la gente que nos está viendo por qué merece la pena leer este maravilloso libro, aunque yo creo que ya les hemos dado bastantes excusas para poder hacerlo y hacerlo con criterio. Pues yo le recomendaría a Egilona primero por descubrir una mujer formidable, por descubrir una época que dibujó nuestro propio presente, de la que todavía somos herederos y sobre todo porque es una novela donde la aventura, donde la pasión, donde el erotismo, donde la traición están presentes, pero de una forma muy entretenida, pero sin dejar de ser lo que fue. Historia pura y dura. Pues con esto sí que nos quedamos. Muchísimas gracias, José, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo desde Granada. Hasta lo fuerte abrazo que llega desde Granada. Y nosotros vamos a continuar este viaje. Nos quedamos en Alicante y es que precisamente esta semana fecha señalada también para la Escuela Oficial de Idiomas y para ello pues hoy hemos invitado a algunos de los protagonistas colaterales de tan magnánima celebración. Elena Ruiz, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y Antonio, muy buenas tardes. Gracias. Director de la Escuela Oficial de Idiomas, bienvenida a la Estranada. Encantado. Imaginamos que es un motivo de alegría, ¿no? Cinco décadas de vida que tiene esta escuela con tanto arraigo en la ciudad de Alicante desde que abría sus puertas en el año 1974. Corregidme si me equivoco, pero creo que no había más de cinco idiomas en aquel momento. Tan solo cuatro eran los que se impartían hasta llegar a la actualidad, donde ya son más de una decena. Doce idiomas, doce lenguas que se enseñan en un mismo curso. Sí, empezamos con tres, realmente. Tres idiomas, inglés, francés y alemán. Y luego, a lo largo de los tiempos, se fueron implementando las lenguas, los idiomas. Los últimos en incorporarse han sido japonés y euskera. Y euskera, sí. Ostras, japonés y euskera, sí, algo variadito, ¿no? Desde lo más lejano a lo más cercano que tenemos. ¿Cómo fue la decisión de implantar estas dos últimas lenguas? Bueno, realmente no fue una decisión nuestra. Nosotros reclamamos el japonés desde hacía tiempo porque el japonés tiene mucho tirón y desde hace unos años es muy popular, el manga, pues eso. Había mucho interés y costó, pero por fin llegó. Y bueno, la euskera, más que una decisión nuestra, fue una decisión tomada en consellería. Más bien. Entonces, está bien que se implanten las lenguas cooficiales en las escuelas oficiales de idiomas. Quizá empezaron por el euskera, es un idioma complicado, difícil. Pensábamos que en Alicante no iba a tener mucho tirón. De hecho, bueno, no es fácil que la gente aquí en Alicante estudie euskera. Pero la gente que se apunta a este idioma se mantiene bastante. Y la profesora que hay también los mantiene muy bien. Tienen una buena combinación para que sea clave de éxito esta propuesta. Ha tenido aceptación. Imaginamos ser euskera dentro de la Escuela Oficial de Idiomas. ¿Ser euskera? No, ser euskera no, que también podría serlo. Pero el curso que se está impartiendo de euskera ha tenido aceptación. Sí, por parte de la gente que lo estudia, tiene mucha aceptación. Es un idioma que en principio, pero que en la escuela tenemos alumnado de todo tipo, entonces mueve mucho el interés, el interés múltiple. Entonces hay gente que le gusta estudiar idiomas por el idioma en sí mismo, no por la necesidad. Sí que es cierto que hay gente que tiene pues algún arraigo, alguna relación con el País Vasco y lo estudia también, pero la mayoría de la gente estudia porque le gustan las lenguas y le gusta probar un idioma nuevo. Esto es muy importante, ¿no? En una escuela oficial de idiomas que ahora la dominan las mujeres, una amplia representación del alumnado. Son mujeres y también de las docentes. También. Muchísima representación del profesorado. Son mujeres, algo muy importante. Oye, siempre estamos reivindicando. Esto está bien, ¿no, Elena? Sí, sí, sí. Es perfecto. Está muy bien. Oye, qué bien. Este 50 aniversario que, como decimos, lo estáis celebrando desde el año 2023 y que en apenas unos días estaréis, bueno, pues en el auditorio de la Diputación de Alicante con una gran fiesta. ¿Cómo va a ser ese acto? Bueno, pues lo llevamos ya celebrando, o sea, preparando ya un tiempo y, bueno, la gente tiene mucha ilusión. Es alumnado de la escuela que, bueno, tenemos muchos talentos que se han ofrecido, pues, sin ningún interés a formar parte de este evento. Y, claro, entre más de 5.000 alumnos que tenemos, pues lanzamos un formulario preguntando qué sabes hacer, ¿no? Un poco como el factor X. Sí, igual, ¿no? Y de ahí empezaron a salir gente, pues, con muchas disciplinas que saben hacer, pues, canto, baile o… Oye, pues podrían pasar por la esplanada perfectamente también. Y hay gente muy buena, realmente. Hay gente que es profesional, gente que es más amateur, gente que, bueno, que está empezando. Hay de todo. Ha despertado mucho interés y hay una gran implicación por parte de un sector del alumnado. Y, bueno, ahora estamos que si quisiéramos revender las entradas nos lucraríamos. Es decir, no, las entradas son gratuitas. Son invitaciones. Son invitaciones. Realmente son invitaciones, pero nos las han quitado de las manos y ahora andan preguntándonos, ¿no te quedará alguna por ahí? Me siento un poquito… Claro, ten en cuenta que somos más de 5.000 estudiantes, entonces son 1.200 localidades, con lo cual… Se queda pequeño el auditorio. Se queda pequeño. Se queda pequeño el auditorio. Se queda pequeño el auditorio. Desde luego, porque al final si algo caracteriza a la Escuela Oficial de Idiomas es ese ambiente familiar, ¿no? Que tiene que, pese a que ya casi alcanzáis a los 6.000 alumnos, no deja de mantener esa esencia de lo que un día fue por allá, por el año 1974. Exacto. La gente, hay un perfil de alumnado que pasa mucho tiempo allí, no hace no solamente un idioma, sino varios y, bueno, a lo largo del tiempo para algunos es como un segundo… No un segundo hogar, pero un sitio para encontrarse bien, para socializar, para tener ahí… Hacen amistades, o sea que está muy bien. Y el ambiente, pues nos dicen, ¿estáis en el hada? Sí, suena y nos pondremos nuestras mejores galas, pero no deja de ser un acontecimiento un tanto casero, o sea, con mucha ilusión, con gran profesionalismo por parte de los implicados, pero es de casa, es para nosotros y por nosotros. Aún así estaréis muy arropados, ¿no? Tanto por el alumnado, por representación social, también política, que os va a querer acompañar y que os acompañará en ese día, como decíamos, tan importante para la Escuela Oficial de Idiomas y para la sociedad alicantina, que siente como suya la escuela. Sí, bueno, en este caso vendrá la representante del Ayuntamiento, la concejala de Cultura, Vendrá una representante de Consellería también, de Educación, y el diputado de Cultura de Alicante. Entonces, también vendrán personajes, personalidades, personas importantes del mundo de la cultura, como puede ser José Espadero, que es bailarín, porque también hay, digamos, hay bailarines que son alumnos nuestros y al mismo tiempo son alumnos del conservatorio. Y bueno, pues tenemos ahí una ayuda importante. Desde luego que sí, ahí estaremos también nosotros, para captar esas bellas imágenes que nos dejará esa gran gala, esa puesta de largo de la Escuela Oficial de Idiomas, como decíamos, para aquellos que se acaben de incorporar en directo al programa, pues una Escuela Oficial de Idiomas que cumple 50 años de vida, desde el año 1974. Se dice pronto, saben ustedes, 50 años que cumple. ¿Cómo esperáis que sean los próximos 50 años? A lo mejor sin irnos tan lejos, ¿no? Pero, ¿cuál es, a corto o medio plazo, los objetivos que se va a marcar esta institución educativa alicantina? Bueno, pues los objetivos no dejan de ser, o dejarán de ser los mismos que están siendo ahora. La gente viene por una necesidad, en principio, para hablar un idioma. Han cambiado mucho los tiempos, ha cambiado mucho la forma de enseñar, ¿no? Porque, básicamente, ahora es un lenguaje, es una forma de enseñanza más comunicativa. Y, bueno, y ha cambiado mucho el... hay mucha diversidad, quiero decir. Ahora, ya cuando pensamos en la escuela de antes, pensábamos en gente joven que iba a estudiar un idioma, al primero de inglés, y ahora eso ha cambiado mucho. Hay una diversidad de edad y de intereses muy diferente a la de antes. Entonces, por ejemplo, tenemos mucha gente jubilada, ¿no? Ahora la gente jubilada no es como hace... Sí, el perfil, sobre todo, de la mañana. Por la mañana, y tenemos muchísimas personas extranjeras. Esa es otra de las... una gran diferencia, porque, no sé, en el último informe que hicimos, no sé si teníamos más de 50 nacionalidades distintas. Casi 70. Casi 70. Casi 70. Entonces, es muy diverso el alumnado, y eso también, bueno, es una riqueza cultural también para nosotros. Sí. Desde luego que si hablábamos antes de esos tres idiomas, que empezaron en la escuela oficial de idiomas, hablábamos del inglés, del francés y de la alemana, ahora también se ha incorporado incluso el español, ¿no? Dentro de la escuela oficial de idiomas español para extranjeros. Sí, sí, el español se incluyó en los años 80, exactamente, no sé si fue en el 85, 86, ya lleva bastantes años. Lo que pasa es que, claro, el tirón que está teniendo ahora no es el de entonces. Entonces, antes había un profesor de español, se implementó con dos, y ahora en el departamento somos siete, yo estoy dentro de ese departamento. Y aún podría... Y aún podría. Y aún podría haber más profesorado porque hay una gran demanda de mucha gente que se queda en puertas. Hombre, la escuela oficial de idiomas es una de esas instituciones educativas que de normal tiene mucho tirón, la gente hace largas colas, tiene ganas, ¿no?, de apuntarse año tras año para seguir ampliando sus fronteras. Y esto también es algo muy positivo, tanto para la sociedad como para la escuela, como institución. Sí, sí. Sí, además dicen, quiero matricularme en esta escuela. Entonces, a veces es que no tenemos capacidad para ello. El año pasado, sin ir más lejos, se quedaron, hablo de extranjeros, mil, mil, ciento y algo fuera, sin poder matricularse. Y luego, en otros idiomas, por supuesto, también. O sea, tenemos una amplia oferta, pero aún así no tenemos capacidad para tanta. Bueno, a ver si llegas a ampliación. Vamos a ver, vamos a ver. Mientras tanto, ¿ya habéis pensado ampliar en algún idioma, alguna lengua que aún no se imparta y que posiblemente pueda tener cabida dentro de la escuela? Bueno, hace un par de años pasamos una encuesta al alumnado preguntándoles qué idiomas les gustaría tener a su disposición en la escuela de Alicante. Y sorprendente, bueno, no me sorprende, pero el coreano. Bueno, que el coreano fue lo que más pidieron. Es que está de moda, está de moda esto. Bueno, también cosas como pidieron, algún friki de Star Trek pidió Klingon. Ah, bueno, pues oye, todo es planteárselo también. El parcelo, el Klingon, esas lenguas tan extendidas también. Pero el coreano fue lo más solicitado en aquella encuesta. La gente más joven también por el tema de las series, las películas, la música. Ahora creo que Netflix están, vamos, sembrados con series coreanas. No las he visto, pero por lo visto... Sí, entre las telenovelas turcas y las series coreanas creo que tenemos una amplia oferta audiovisual también para ampliar fronteras desde casa. Pues aún así, pues oye, gran labor la que hacéis desde la Escuela Oficial de Idiomas, desde aquí desde la Esplanada. Felicitaros por esos 50 años. Muchas gracias. Que sean no solo 50 más, sino 50 veces 50. Serán más, serán más. Y que sigáis haciendo ese gran trabajo desde una institución que ya es esta escuela. Gracias, de verdad. Muchas gracias. A ti, gracias. Señoras y señores, habrá que disfrutar de esta Escuela Oficial y también de esa apuesta, a la hora, como decíamos, que tendrá lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en el ADA, el próximo día 23. Mientras tanto, no se muevan, no se vayan, porque ya nos está pidiendo paso nuestro compañero Vicente Hipólito. Vicente, buenas tardes de nuevo. ¿Con quién te encuentras? Carlos, como tú bien dices, es una formación imprescindible que todo el mundo debería conocer y ese es el objetivo de la Escuela de RCP. Hoy ha dejado las instalaciones del Colegio de Enfermería de Alicante para acercarse a este coworking de la ciudad y enseñar a una veintena de trabajadores. Para contarnos más detalles de estas técnicas, nos atiende el coordinador de la Escuela de RCP, Paco Gómez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Pues nada, desde el Colegio de Enfermería de Alicante, ya llevamos seis, casi siete años ya con este proyecto que ha formado a más de 4.000 alicantinos ya, entre profesionales y ciudadanía en general. Y nada, acercándonos a alguien como vosotros, que sois siempre escindibles en nuestro día a día. Paco, ¿qué técnicas han aprendido hoy? Pues hoy han visto, lo primero, cómo acercarse a una persona y asegurarnos de que está inconsciente para poder activar la cadena de supervivencia, llamando al 112. Luego han visto qué hacer en caso de parada cardiorrespiratoria, no solo llamar al 112, sino a aplicar la técnica de reanimación cardiopulmonar. También han visto qué hacer en caso de atragantamiento y utilización del DESA, del defibrilado esteno semiautomático. ¿Cuándo debemos utilizar una técnica de RCP? Pues debemos utilizar una técnica de RCP cuando comprobamos que tenemos a una persona que está inconsciente, que no respira, avisar siempre al 112, porque si no nadie vendrá. Y en ese caso, ya incluso guiados por el 112, por el centro de emergencias, ahí aplicaremos la técnica de reanimación, que es muy importante, dada que la intervención de la ciudadanía es fundamental, ya que si no nadie hace nada, las posibilidades de supervivencia son ínfimas. Paco, ¿cuánto tiempo se necesita para aprender bien estas técnicas? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Nosotros estamos realizando cursos del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar, que están estandarizados en 8 horas, evidentemente porque hay una gran importancia de la práctica. A veces ya incluso no cogemos tantos alumnos para que la práctica sea casi ya el 90%. No lo llega a ser porque tenemos que cubrir unos objetivos de estudio, pero intentamos que la parte online sea bastante antes. De esa manera, una vez resueltan las dudas, nos dedicamos todo a la práctica. Paco, teniendo en cuenta que en poco tiempo podemos aprender estas técnicas que son vitales para salvar vidas, ¿estas formaciones no deberían ser obligatorias, me pregunto yo, por ejemplo, en las escuelas? Sí, sí. De hecho, desde el Colegio de Enfermería luchamos por la implantación de la enfermera escolar. Porque parece que la enfermera escolar solo se dedica a curar una heridita pequeña, pero desde luego las enfermeras somos mucho más. Las enfermeras generamos salud. La OMS ya lo dice, donde hay una enfermera hay más salud para la ciudadanía. Y apostamos por la implantación de la enfermera escolar, no solo por la enseñanza de la RCP, sino hábitos saludables y otras cosas que se pueden hacer. Pero, claro, al final nunca nuestros políticos apuestan del todo por nosotros. En el taller que habéis impartido hoy se usa también el desfibrilador. Y hoy en día es obligatorio en terminales de bus, aeropuertos, puertos, trenes, estaciones de trenes. También en complejos deportivos o también en recintos con capacidad superior a mil personas. ¿Te parece esto suficiente o en un entorno de trabajo en el que conviven 50, 100 personas debería haber uno? Evidentemente, cuanto más azúcar, más dulce. Yo, desde luego, lo que debería de haber es un mapeo accesible para la ciudadanía de dónde están situados los desfibriladores. Y, claro, yo, desde mi punto de vista, creo que sí que sería bueno. Es bueno porque lo que se trata es de cuanto antes actuemos, más posibilidades va a tener esa persona porque antes se ha actuado y los servicios de emergencia van a encontrarse algo ya en marcha. No van a tener que empezar desde el principio. Entonces, desde mi punto de vista, sería muy recomendable, sobre todo en co-workings que no están a lo mejor situados como este y están más en el extranjero de las ciudades. Vosotros estáis habituados a dar este tipo de cursos, tanto en la escuela como en diferentes entidades. ¿Está la sociedad alicantina, por lo que tú ves, preparada? ¿Conoce estas técnicas de RCP? A ver, cada vez más, no solo por el Colegio de Enfermería, también por otras entidades como el Servicio de Emergencias Sanitarias, que es el que engloba el SAMU, que hacen muchas actividades. Pero aún faltan, aún faltan porque lo vemos como algo ajeno, algo como cuando te haces mayor, ¿no? Pasan los años, te has hecho mayor y dices, uy, si yo antes tenía 20 años. Pues esto nos pasa igual. Todos somos susceptibles de una parada cardiorrespiratoria y todos tenemos algún familiar que le puede pasar o que tiene problemas cardíacos. Desde luego, la enseñanza del soporte vital básico es fundamental. Paco, de momento con esto no vamos a quedar, pero yo te voy a pedir que te quedes con nosotros unos minutos. De acuerdo. Carlos, unos minutos porque enseguida os vamos a mostrar de la mano de Paco Gómez, el director de la Escuela RCP, cómo realizar las técnicas adecuadamente de la reanimación cardiopulmonar. Pues enseguida estamos continuo y compa. Muchísimas gracias, Vicente. Mientras tanto, nosotros hoy continuamos en esta tarde, es para nada, lo hemos dicho, a bombo y platillo. Días señalados en el calendario. A nosotros nos gusta hacernos eco porque detrás de un día, detrás de una efeméride, hay toda una declaración de intenciones y hay toda una buena causa. Pues oye, que mañana es el Día Internacional de los Guías de Turismo, de los guías turísticos esos que hoy en una tierra como la nuestra, en la tierra levantina, en un arco mediterráneo, en la provincia de Alicante, pues vivimos prácticamente de ello. Así que hoy contamos con la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes, Belén. Bienvenida a la explanada. Un placer. El placer, desde luego, es nuestro. Lo digo siempre, pero esto además es verdad, no lo digo yo a la bábala. ¿Por qué es importante que se celebre este Día Internacional? Creo que puede contestar. Sí, por supuesto. Bueno, pues Carlos, yo te cuento. Este día se viene celebrando ya desde hace 34 años, si no me equivoco. Esta vez la edición número 34, en la cual la vamos a celebrar un día, como tú decías, súper señalado para nuestra profesión y para todo nuestro sector, que desde luego representa también a nuestra ciudad de Alicante. Este día nace gracias a la Federación Mundial de Asociaciones de Guías Turísticos, como decía, en el año 89, celebrándose por primera vez al año siguiente, 34 ediciones. Para nosotros, como no, esta Federación Mundial es un referente, claro está. Fue aquella asociación que por primera vez homogeneizó nuestra profesión, sentó las bases, una serie de estándares de calidad, nos distinguió también a nosotros como profesionales de todos aquellos, digamos, amantes, entusiastas del patrimonio y de la historia, pero que carecen de la formación, de las bases, de todo lo que nosotros estamos sujetos como profesionales realmente de la actividad turística. Todos los años, además, siempre se plantea un tema especial, relevante, una cuestión turística o también incluso de interés social, al fin y al cabo. Y este año, sobre todo, nos vamos a centrar en el patrimonio natural. El lema, que Javier me corrija si me equivoco, pero nos presenta como los protectores, como los guardianes en la conservación y en la difusión del patrimonio. Como tal, realmente es así, nosotros lo somos. Así que mañana, miércoles 21 de febrero, estamos dispuestos a presentar nuestro patrimonio natural en la comunidad valenciana, haciendo hincapié en el ámbito marino en Alicante. Como no, Alicante y el mar van siempre de la mano, son uno, efectivamente. El mar y Nostrum, ese mediterráneo que nos ha permitido a lo largo de la historia. Y hacemos también un viaje a la historia, lo hacíamos con José Soto al inicio del programa, pues oye, que también nos ha ayudado mucho, nos ha situado como un lugar privilegiado a lo largo de la historia y de los tiempos. ¿Cómo lo vais a celebrar aquí en Alicante? Estamos viendo en imágenes concentración, sin ir más lejos, mañana en la plaza del ayuntamiento. Sí, así es, Carlos. Vamos a hacer una concentración para poder mostrar el interés que congregamos, no solo con nuestros asociados, sino con asociaciones de distintos ámbitos de la actividad turística, asociaciones de hoteles, centros de turismo, de cruceros, vamos, un abanico de asociaciones y de empresarios y de instituciones que tienen relación tanto con el turismo como con la cultura y con el patrimonio, que al final es un poco lo que abogamos desde la asociación, que el turismo no es algo estanco, no es algo por secciones como la playa o el turismo de gastronomía o de naturaleza, no, no. El turismo debe ser entendido como una actividad integral, que implica a todos los elementos de la sociedad y de las empresas de nuestra tierra, realmente si lo piensas es eso, un turista no viene solo a la playa, viene a la playa, pero consume en el restaurante, se aloja en un hotel, compra souvenirs en tiendas o productos a productores locales, que esto potencia la economía. Entonces nosotros, parte de nuestras reivindicaciones y lo que vamos a poner en valor es nuestra utilidad, como bien ha dicho Belén, dentro del lema, como salvaguarda y protectores y promotores de nuestra historia y nuestro patrimonio, que no es solo los monumentos o los elementos naturales, es la gastronomía, es el folclore, es la historia. Esto que estábamos comentando, que nos ha encantado tanto a Belén como a mí, el libro de José Souto, este personaje de la historia está imbricado con alguien muy de nuestra tierra, el conde Teodomiro, que es, como si dijéramos, el germen antiguo de Alicante y es alguien fundamental para entender cómo esta tierra se ha configurado hasta ser lo que es hoy. Claro, nosotros lo que vemos muchas veces es que la gente pasa por las calles, pasa por los elementos patrimoniales y no los entienden, no saben lo que hay detrás. Entonces, bueno, parte de nuestra labor es concienciar, promocionar, es un poco como si dijéramos, yo tengo una visión un poco, ¿cómo decirlo?, romántica de nuestra profesión, nos veo como los herederos de los trovadores o las poetisas, porque lo que hacemos es transmisión oral, que realmente es la forma más antigua, la transmisión del conocimiento que tiene el ser humano, hasta la invención de los medios de masas, que está muy bien, porque llegáis muy lejos y transmitís conocimientos y cosas súper interesantes. De manera perfecta. Exactamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que, claro, es más reciente, el cerebro humano y el ser humano está más acostumbrado por estos miles de años de transmisión oral a la presencialidad y es algo que notas en las visitas, que se desata una sinergia, una magia especial con el visitante, porque es eso, les sumerge la historia. De hecho, la profesión, que es muy importante lo que ha dicho Belén de la Confederación de Asociaciones de Guías de Turismo y parte de lo que hacemos también en la Asociación de Guías de Turismo de la Comunidad Valenciana, es el contextualizar y el ir más allá, o sea, el hacer que la gente entienda que el patrimonio, si no lo cuida, si no lo conoce, no lo cuida, y si no lo cuida, pues se destruye. Al final del día, nosotros nos enorgullecemos de todo esto y es lo que queremos promover. Y en esta ocasión, dado que el mar es algo fundamental para Alicante, ya que sin él no hubiera empezado la actividad turística y no recibiríamos los millones de turistas que recibimos cada año, queremos romper una lanza y ponerlo en valor, porque es que es eso. Ahora, con la subida de las temperaturas, los vertidos, la presión, la destrucción de la Posidonia, es que si perdemos eso, si no hay patrimonio, ¿quién va a venir a vernos? ¿Quién va a visitarnos? Y al final del día, nosotros lo que queremos es promocionar y defender esto. Desde luego que sí. Hay que defender muchas cosas. La asociación parte también con ese objetivo, ¿no? Defender una profesión que durante mucho tiempo ha estado siendo esclava, ¿no? También de... Es que no sé cómo decirlo bonito, quería también romantizarlo. Pues de la intrusión, de prácticas quizás que a veces han sido desleales y que han tirado incluso piedras sobre su propio tejado. Sí, totalmente, pero no es algo que... A ver, estamos totalmente de acuerdo y tenemos una sección de la asociación que se dedica a buscar fórmulas de combatir el intrusismo, porque al final del día hace daño, ¿no? Nosotros, o yo al menos considero, que no son competencia para la asociación. Desde el punto de vista de que el producto que ofrecemos nosotros no lo puedes pagar por voluntad, ¿sabes? Tú te fiarías de un mecánico que solo te cobra la propina o de un médico que no tiene clara su tarifa a la hora de un dentista. Claro, la verdad es que la confianza fallaría, ¿no? Pero nosotros, como somos unos profesionales con formación, con dedicación, con profesionalidad, no competimos en ese mismo arco. Nuestro trabajo se tiene que valorar y se tiene que defender. No obstante, sí que nos preocupa la uberización de la profesión del guía y, en general, de la actividad turística, porque si lo piensas, realmente una persona, un profesional que está aquí y que cobra en base a propinas o a precios irrisorios, realmente está precarizado. ¿Y quién se beneficia de esto? Realmente los desarrolladores y propietarios de las plataformas que ni siquiera están basados en este país, sino que tributan y cobran, vaya usted a saber dónde. Entonces, claro, eso, ya te digo, precariza la profesión y luego, aparte, no aporta nada a la economía local. Nosotros realmente lo que hacemos es eso, ponemos en valor el producto local, la cultura local y la historia local. Entonces, claro, nosotros no te vamos a llevar a una cadena, a un 5K, es un McDonald's, te vamos a llevar a... A ligas marcas que nos van a... Uy, disculpa. A una famosa hamburguesería americana. No es criticando esas marcas, sino pensando en que, claro... No, es porque no nos pagan, si no las podrías decir, claro. Pero realmente yo lo que quiero poner en valor es, ¿qué es mejor, una hamburguesa o una arroz a banda? ¿Dónde está el arroz del señoret? ¿Dónde está el arroz del señoret? Una pericana, claro, claro, claro. Y eso encima es lo que te digo. Al final, si lo compras de kilómetro cero, de producto local, te va a salir más barato, vas a tener calidad y vas a poder ayudar a la economía local. Lo estamos viendo ahora con nuestros agricultores, los pobres que están ahí protestando. Si los incluyéramos, y los incluimos nosotros por nuestra parte, en nuestras visitas y en la promoción que se da y en el conocimiento que se hace, es una sinergia ganadora. Realmente por eso te digo, tiene que ser un turismo integral, un turismo con amor y buscando el beneficio de la tierra, el beneficio de la gente. Porque si no, si no tenemos beneficio, la gente se va, el patrimonio se pierde. Es que, ¿de qué nos va a quedar para vivir? Y si nos gentrificamos, si todo se vuelve igual a cualquier otra ciudad potencialmente o totalmente gentrificada, ¿qué nos diferencia de esas otras ciudades? ¿Y por qué va a venir la gente aquí? Ahora mismo tenemos la combinación perfecta. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo pienso que nosotros, al menos por nuestra parte, lo que vamos a hacer es intentar poner en valor esto e intentar que se controle, que las cosas se hagan bien. Porque es eso, ahora con la aparición de la revista Forbes, con todo el bombo que tenemos, la afluencia de turistas, no solo de sol y playa, realmente, bueno, Belén te lo puede confirmar, ¿cuántos clientes recibimos interesados por nuestro interior, por nuestra gastronomía, por nuestras fiestas? Sí que es verdad. Es que son los productos más demandados. Una cara B, 100% a lo que nosotros igual tenemos en mente, ¿verdad? Nosotros yo creo que también, no hablo de los alicantinos, sino ya a nivel general, muchas veces nosotros desconocemos incluso lo que tenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros, ese es nuestro papel, al fin y al cabo, nuestras visitas, cada vez que conectamos con un turista, yo lo planteo como una carta de amor a la tierra que enseñas, realmente. Y si eso trasciende, es la cosa más bonita del mundo. Así que ese es el objetivo siempre. Pues con este objetivo nos vamos a quedar. Os decía que el tiempo en la tele corre deprisa. ¿Podemos decir una sola cosita más? Sí. Queríamos agradecer a los compañeros de The Ocean Race. Mira, de hecho te voy a decir, se va a iluminar, ya está iluminada. Una cámara con un piloto rojo, lanza ahí el mensaje. Muy bien, bueno, además de la concentración, hemos sacado una nueva visita que se llama Alicante y el mar, donde repasaremos la vinculación de Alicante con el medio marino a lo largo de nuestra historia. Esta visita se hace con la colaboración de The Ocean Race, el museo, y conectamos lo que es el pasado de la navegación, de la importancia del mar, los navegantes y todo lo que ha significado el mar para la ciudad en el pasado con lo que puede significar para el futuro. Por eso, después de lo que es la visita cultural, se hace la visita a The Ocean Race, entendiendo la labor científica y de preservación de los mares que realizan dentro de la regata y aprovechando el altavoz. Y una vez más, quiero agradecerles a los compañeros del museo esta colaboración con la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias. Ahora tendríamos que insertar cartel espacio no patrocinado por Raúl San Luis, pero también se lo agradecemos. Oye, de verdad. No, no, que vale. Hombre, nosotros estamos muy orgullosos del museo que tenemos. Claro que sí. Y de todo lo que tenemos. Muchísimas gracias, de verdad, Belén, a Javier, por estar esta tarde con nosotros. Te ha quedado, además, muy discurso el rey, ¿eh? Muy Juan Carlista, salvando las distancias, claro. Es una fuente de inspiración. La hemos visto tantos años y... Te ha llenado de orgullo y satisfacción. Claro que sí. Señoras y señores, que nosotros continuamos, que no nos vamos. Nuestro compañero Vicente Hipólito. Vicente, vamos a poner en práctica todo el conocimiento. Cuéntanos. Cuéntanos, Vicente. Así es, Carlos. Seguimos muy bien acompañados de Paco Gómez, el coordinador de la Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante, que, como os habíamos prometido, nos va a mostrar cómo realizar correctamente una técnica de reanimación cardiopulmonar. Paco, te has cogido a Irene como conejillo de indias que va a seguir tus instrucciones. Sí, efectivamente. Irene, lo primero, tras comprobar que puede acercarse a la persona que está en el suelo, la zarandea para comprobar que está inconsciente. Como no responde, ahora lo que va a hacer es acercarse para ver si respira. Realiza una maniobra que se denomina maniobra frente mentón y aproxima a su oído para ver, oír y sentir la respiración. Está mirando si el tórax se eleva. Como no se eleva ni siente la respiración, pues lo que va a hacer ahora es llamar al 112. Llama al 112, puede poner su móvil en manos libres y seguir las instrucciones. Así que antes de empezar con el masaje cardíaco, hay que llamar al 112. Efectivamente, porque si no, nadie va a venir, nadie nos va a ayudar y el esfuerzo va a ser en vano. Ahora, como ya hemos llamado, si tiene un curso de formación, ya adelanta y si no, seguiría las instrucciones del CICU, del Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Ahora entrelaza con su mano dominante, la pone en el pecho desnudo del paciente y inicia las compresiones. Las compresiones son muy importantes, que sigan un ritmo entre 100 y 120 y lo que se busca también para aprovechar al máximo es que la persona, el rescatador, esté perpendicular al paciente. Paco, ¿Irene en algún momento debería insuflar aire? Pues, a ver, seguimos enseñando las insuflaciones. Lo que pasa es que en tiempos de COVID hay mucha aprensión a esto y evidentemente mucha gente se niega. En el caso de que no queramos hacer las insuflaciones, no pasa nada. Estamos ayudando, activando el sistema, llamándolo 112 y realizando las compresiones. En caso de que Irene no quiera, lo que haría sería 30 compresiones, 30, 30 y a las cuatro ciclos comprobaría si el paciente respira nuevamente, si no han llegado las emergencias. Debe seguir hasta que lleguen las emergencias sanitarias. Sí, a ver, seguimos hasta que, una, agotamiento del rescatador. Si no viene nadie porque nos encontramos en una población muy lejana, pues evidentemente no puede hacer más. Otra, que notáramos que es una muerte evidente. Si tiene la cabeza separada del cuerpo, ni siquiera empezamos. Y que haya un rigor mortis, que se vea evidentemente que el paciente está muerto ya muchas horas. Gracias. Desde luego, ahora que nos lo hemos encontrado recién, Irene lo ha visto caerse, claro. Hay muchas posibilidades de que sobreviva. ¿Por qué? Porque hay una persona que ha activado los sistemas de emergencias, la cadena de supervivencia. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por mostrarnos esta clase en directo. Con esto nos vamos a quedar. Ha sido un placer. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar porque ya pasas a ser casi un viejo conocido de la esplanada. Nada, encantado de venir aquí, como siempre. Un abrazo. Carlos, con esto nos despedimos deseando que esta clase teórico-práctica haya sido de utilidad para todos los telespectadores de la esplanada. Muchísimas gracias, Vicente Seida. Vamos a hablar, además, de noticias positivas. Por ejemplo, esta que hoy las vamos a traer, el cáncer infantil. Ha tenido una jornada en el Ayuntamiento de Alicante, en la plaza, donde se ha puesto de manifiesto la concienciación y también, de alguna manera, la reivindicación. Vamos a ver cómo se celebró. El pasado 15 de febrero se conmemoraba el Día Internacional del Cáncer Infantil. Por ello, este domingo, la plaza del Ayuntamiento de Alicante ha reunido a decenas de familias para dar visibilidad a esta enfermedad contra la que luchan los más pequeños. Lo que queremos con este día es dar visibilidad al cáncer infantil y que se vea y que se sienta la realidad que vivimos nuestras familias. Los protagonistas son ellos, los más pequeños. Por ello, se prepararon diferentes talleres para que se pasara una mañana agradable y entretenida. Disfrutaron de animación con música, aprendieron a hacer figuras con globos, recortaron cartulinas y hasta terminaron con la cara pintada. Todo ello para divertirse y para conocer de cerca todo lo que Españon hace por las familias afectadas por el cáncer infantil. Darnos mucho a conocer, que la gente vea que hay una asociación que dedicamos en cuerpo y alma para el apoyo de nuestras familias y que se sepa lo importante que somos en todo este proceso para las familias. Este 2024, el foco ha estado puesto en la inversión en investigación y la necesidad de continuar trabajando en la detección y en el tratamiento de secuelas y recaídas para aumentar los niveles de supervivencia. Ahí lo veíamos, esa buena noticia. Y es que, señoras y señores, hay que acabar con optimismo los días y nosotros lo vamos a intentar, vamos a poner nuestro granito de arena para cada día intentar ser mejores personas, cada día intentar hablar de noticias más positivas porque parece que cuesta encontrarlas en los medios de comunicación. Encienden ustedes un noticiario, un informativo y está plagado de sucesos, de desastres naturales. Pues oye, se ha acabado y lo hacemos gracias a la ayuda de nuestra compañera amiga Isabel Montaño. Muy buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Carlos. Bueno, es que tú tienes un papelón ahora por delante y es el tratar de llevarnos todo lo bueno que está pasando por el mundo. Ya sabes que es un poco complicado porque los criterios informativos son los que son, pero en esta sección venimos a poner un poco de optimismo a todas esas noticias que nos encontramos en el día a día. Y hoy, al hilo de lo que tú decías, de esa jornada de convivencia que se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Alicante, nosotros vamos a compartir una noticia que parece realmente un milagro. Y es que un niño se ha curado de un cáncer cerebral terminal que le habían diagnosticado cuando él tenía seis años y ahora ese niño que se llama Lucas... Isabel, te tengo que decir una cosa, claro. Es que hoy Isabel es nuestra becaria en prácticas. Es una persona con mucha experiencia en el medio, pero es la primera vez que se enfrenta al pato de la esplanada que tiene sus complejidades. Está buscando su cámara. No sé, hay muchas. Claro, hay muchas. Ese es el problema. A ver, tú no te preocupes que vamos a recortar en cámaras desde este momento. La tuya es la que se ponga con el piloto rojo, es esa de ahí enfrente. Hola, hola, hola. Saluda a toda esa audiencia que te está viendo cuando el RON marca las 18, 19, es decir, son las 6 y 20 de la tarde. Puedes seguir. Carlos, a lo que íbamos. Esta es una noticia que realmente parece un milagro y es que a un niño que le diagnosticaron cáncer terminal a los 6 años, ahora tiene 13 años, se ha curado de ese cáncer y no queda resto de la enfermedad en su cerebro. ¿Qué te parece? Oye, pues muy buena noticia, ¿no? Al final, sobre todo cuando hablamos de niños, duele como un poquito más esa cosa añadida que tiene. Y esta enfermedad que se lleva a tantas personas por delante y que tanto nos cuentan con los datos, al final es muy positivo. De hecho, los datos son muy optimistas, un 80% de los niños que sufren un cáncer lo superan. Así que, oye, Chapo, tiene el sello de calidad de esta sección y nos alegramos mucho porque haya un nuevo niño que se haya curado. Así es, y además esto da mucha esperanza no solo a los científicos franceses, que fue donde ocurrió esto, sino a los científicos de todo el mundo. Y pasamos a otra gran noticia aquí en la terreta, una alicantina que se ha curado de un tumor cerebral en solo 9 meses. Menos de un año, esto es histórico, ¿no? No tenemos los datos, pero claro, esto lo lanzamos así, pero puede ser de récord que en tan corto tiempo haya conseguido la recuperación. Y así ella compartía su experiencia con los compañeros del diario Información, donde explicaba un poco cómo fue todo este tratamiento, que empezó primero creyendo que se trataba de migraña y después, a los nueve meses, después de dos operaciones, se ha podido curar y realmente es una noticia positivísima. Siguiente noticia que tenemos hoy, Isabel, que tenemos ganas de conocer la tercera, que nos está poniendo optimismo, nos está dando buen rollo para acabar el día. Oye, cuánta curación, cuánta cosa buena. Y esta noticia es de 11 personas sin hogar que se han reinsertado tanto habitacionalmente como laboralmente. Y esto ha sido gracias a la fundación que hay en Elche, una fundación que está en marcha gracias a la ayuda tanto pública como privada, que se llama Conciencia T, y que su gran labor es eso, ¿no? Es como dar una oportunidad a todos aquellos que viven en las calles, que no consiguen salir adelante, y ellos le ofrecen todo un apoyo integral, tanto social como laboral. ¿Qué te parece esta noticia? Pues me parece maravillosa. Isabel, aparte de las noticias, tenemos ranking hoy, ¿no? Tenemos un ranking. ¿Cuál es el ranking? ¿En qué consiste? Pues, ¿quién crees que está en nuestro ranking de tres personas, no? Un top tres, que hoy se va a llevar el título de persona maravillosa de la explanada. A ver, vamos a por el tercero. Top tres. ¿Quién crees? Venga, tu quinela. El boxeador este, que es muy famoso, tiene que estar, ¿no? Sí, como lo sabes, si es que lo sabes. Claro que sí, él nos ha dado una gran alegría, no solo a la ciudad de Alicante, sino a nivel mundial, ya que ha sido el primer deportista o luchador español en conseguir esa categoría de peso pluma en la UFC. Y entonces nosotros estamos, mira, alegres. Así que él está en nuestro top tres. Nuestra siguiente, menciónala solo y di por qué lo es, pero muy rápido. Vale, Nuria Oliver, que ha sido nombrada como un miembro que se va a dedicar, ella es la representante española de un comité para estudiar la inteligencia artificial avanzada y tanto por su lado positivo como el lado negativo de esta inteligencia. Top uno. Y en el top uno tenemos a Luis Pulido, un alicantino que ha llevado un trozo de alicante y además haciendo una labor social importantísima, más de 20 años dedicándose a ayudar a las niñas de la India. ¡Ostras! Ha venido muchas veces a la esplanada y para nosotros siempre es un privilegio poder hablar con él. Tú lo conoces muy bien y sabes la labor que desarrolla con la Fundación Dharma. Así que tiene merecido el título de Persona Maravillosa. Pues oye, que tenemos a Luis. Luis, muy buenas tardes. Estrenamos sección y te damos a ti el título. ¿Por qué eres tú una persona maravillosa? ¡Qué gran labor, no la que haces, Luis! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de nada, daros las gracias de corazón por ese nombramiento, por ese título. Y yo en sí no hago nada. Son nuestras niñas de la India que hacen por nosotros que seamos cada día un poquito mejor personas. Pues oye, muchísimas gracias Luis por estar esta tarde con nosotros. Isabel, una maravillosa persona, ¿verdad? Sí, Luis, qué sorpresa. De verdad, queremos darte la enhorabuena porque realmente eres un representante espectacular de esa solidaridad y de ese ímpetu alicantino llevando ese proyecto a cabo en los países más necesitados y en este caso en la India. Sí, efectivamente llevo más de 22 años realizando esta labor solidaria con el proyecto que tenemos allí en India. Tenemos tres escuelas, tres guarderías, un orfanato, un hospital y también tenemos cooperativas textiles, agrarias y panificadoras. Con este proyecto estamos dando de comer a más de 3.000 niñas todos los días, niñas de la calle que vienen a estudiar, a comer y reciben sanidad gratuita. Gracias no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, a todas las personas que colaboran con nuestro proyecto allí en la India. Luis, con esto te vamos a dejar y nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Y de verdad, eres una persona más que maravillosa y más merecedora de este premio. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros por estar ahí, por ser el altavoz de nuestra fundación y gracias a ti y personalmente también a Isabel por ese amor que nos tiene y por estar ahí siempre que la fundación os necesitamos. Gracias, de verdad. Oye, Isabel, ¿qué inicio de sección has puesto en listón alto? Has visto y además lo voy a terminar más alto aún porque... Ah, que nos pongan la música, claro, está sonando. Queremos despedir hoy con la música. Señoras y señores, venimos mañana a partir de las 5 y media. Con más es la nada mejor hoy, ya lo tenemos complicado, pero vamos a intentar. Que nos pongan la música.